Tu cuerpo está bañado y dorado Por los rayos de la luna Soy marinero y soldado, camarado que me he quedado Como un hoste a la una, me van a llevar de caos Pero que tiene tu madre para más, que toma que tiene Que esta hijita no tiene, el pelo colorado Del coraje que me, que me Me voy de panita pena como el agua de los montes Que salto de peña en peña Me voy de panita pena como el agua de los montes Que salto de peña en peña Y en el campo se crian las flores En mi corazón, nada más que llamo de En mi corazón, nada más que llamo de En mi corazón, nada más que llamo de En mi corazón, nada más que llamo de